... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a este Balcón Tecnológico. Se ha hablado mucho del síndrome del emperador, de los hijos tiranos, de la violencia de los hijos contra los padres. Este es un mal que afirman que cada día, cada vez es más frecuente en nuestra sociedad. Tenemos con nosotros a Lidia Martín Torralba, que es psicóloga y escritora para hablar de este tema. ¿Qué tal Lidia? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada. Has hablado de los padres como de alguna manera responsables. Entonces, ¿podemos hablar de familias que favorecen la aparición de este tipo de síndrome que hablábamos? ¿Por algún otro tipo de característica quizá? El estilo educativo, quizá. Es de las características que más luz arrojan, tanto para la prevención, como para la explicación del suceso, del fenómeno... ...como para luego la intervención. O sea, hay, digamos, tres estilos para que nos entendamos. Uno es un estilo autoritario, es el típico estilo dictatorial por el cual aquí mando yo y esto es lo que hay y punto. Estas son las típicas fórmulas que utiliza el padre autoritario. Generan agresividad en el chaval y normalmente pueden dar lugar a que en esa agresividad se agreda también a los padres. Pero se suele dar más, muchísimo más, con abundancia, en los estilos permisivos, que son el otro extremo. No es el estilo democrático intermedio, que no significa que gana la mayoría. Si no imaginaros, en familias numerosas los padres estarían vendidos. Pero es un estilo, el permisivo, que está generando sobre todo esto. De hecho, insistía antes bastante en que hemos pasado de un extremo a otro aquí en España. Hemos pasado de familias que estaban bajo la estela de lo tradicional, en las que las cosas se tenían que hacer de una determinada manera. El padre y la madre tenían un papel, incluso se les llamaba de usted, por ejemplo. Pero fíjate que es curioso, muchas veces se llamaba de usted al padre, pero a la madre se le llamaba de tú. Claro, había una diferencia sustancial, por ejemplo, en cuanto a cercanía. Hay una connotación diferente. O la autoridad que tú hablabas. La autoridad del padre era muy diferente a la autoridad de la madre. Sin embargo, ahora, por ejemplo, te das cuenta de que la terminología se ha ido justo al bandazo. Porque a mí me sigue llamando la atención cuando a veces escuchas en consulta que los hijos denominan a sus padres y le dicen, a ver, viejo, por ejemplo. O esto, venga, tío, déjame. Este tipo de terminología, o sea, lo lingüístico, de alguna manera nos representa. Entonces, hay un cambio sustancial ahí. Y lo que está más en la base de la mayoría de casos de los que nos están llegando, por ejemplo, son estilos permisivos de padres. Algún caso se puede dar en que, bueno, pues los padres lo han hecho verdaderamente fenomenal y que, sin embargo, el hijo les puede salir rana. Puede ser, ¿no? Se puede dar. Pero casi siempre hay de base estilos permisivos. Que cuando llegan a la adolescencia se desbordan. Importante es la educación que los padres dan, damos a nuestros hijos. Lidia, una vez que el niño o el joven, la familia, está, por así decirlo, inmerso, de lleno en esta situación, podríamos hablar de pautas generales o quizá cada caso es diferente y hay que tratarlo de una manera individual. Yo soy más, estoy más inclinada siempre hacia lo individual, pero sí que diría, como pauta general, por esto mismo que estábamos explicando antes, yo creo que hay que hacerse el cuestionamiento en familia y quizá si puede haber una persona externa a los padres, pueda ser algún familiar, alguien que haya vivido el proceso educativo desde fuera, para poder hacerse esa pregunta de, bueno, ¿hasta qué punto han faltado límites en mi casa o los límites que se han puesto no han sido coherentes, consistentes y con consecuencias? Porque muy probablemente en esa autocrítica, y sobre todo si se hace a tiempo, si no se hace cuando ya el chico tiene 19 años, que ya no hay nada que hacer, si esa autocrítica se hace a tiempo, ahí está la clave de muchas, muchas de las pautas concretas a las que se llegaría después, ahí habría que analizar, según el caso particular, qué tipo de límites son los que están fallando, no son a lo mejor cualquier tipo de límites, sino algunos específicos, los que tienen que ver con salidas, entradas, por ejemplo, ¿quién pone límites y quién no los pone? A veces el padre pone y la madre no, a veces la madre pone límites y el padre no los pone, o se ponen, pero se ponen de manera desigual, de forma que se están desautorizando permanentemente y el límite se diluye, ahí habría que ver en cada caso particular, pero el asunto de los límites está en el corazón, con lo cual la pauta general sería hacer una revisión del asunto de los límites. Lidia, ¿cuanto más crónica es la situación, es más difícil la ayuda? Sin duda, porque primero, estamos luchando con años, muchas veces, de historia, cuando se establece un hábito, los humanos nos agarramos a los hábitos como si fuera un clavo ardiendo, y más si ese hábito, como es el caso de estos chavales, les trae beneficios clarísimos, en forma de cosas muy igualosas, además para estas edades, en forma de pagas, en forma de salidas, en forma de privilegios, en forma de... Claro, esto es muy de psicología, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que ahí está parte del asunto. Ahí está parte del asunto. ¡Gracias!